Bueno, consejero, hagamos un repaso de lo que han sido estas jornadas de diálogo, de conversación con los jóvenes del país y particularmente cómo ha transcurrido, digamos, estas jornadas con el departamento de Antioquia y los jóvenes de nuestra región. Bueno, Jorge, el día de ayer llegamos a 100 meses en diferentes lugares del país, 24 departamentos y a 3.000 jóvenes líderes que han participado en estas. En Antioquia hemos realizado alrededor de 10 mesas y han participado alrededor de 200 jóvenes líderes del departamento, incluida una en Medellín, en la Comuna 13, liderada por el ministro de Minas, quien es el padrino en el territorio. Estamos, digamos, avanzando con los jóvenes del país en la construcción del Pacto Nacional con la Juventud. Y hemos encontrado diferentes temáticas que ellos nos han puesto sobre la mesa, garantías para la participación de la manifestación pública y pacífica, los temas de educación, los temas de empleo, los temas de salud mental, diferentes temas que los jóvenes nos han planteado en todas las mesas del país. Consejero, buenos días. Le habla Germán Mendoza. Lo que mucha gente se pregunta y los mismos jóvenes que se ven representados con algunos grupos que están siendo escuchados por los delegados del gobierno es ¿qué va a pasar con toda esa información que se recoge, por ejemplo, en el caso de Antioquia del ministro de Minas? ¿Qué va a pasar con esos insumos? ¿Qué pasará después? Bueno, vamos a construir el Pacto Nacional con la Juventud. Y el Pacto, digamos, ya está avanzando y arrancado. Con los primeros insumos que tuvimos de las mesas, se hicieron los siguientes anuncios de parte del gobierno nacional de temas específicos para los jóvenes. Primero, las elecciones de los consejos municipales de juventud, que la registraduría ya se aporta el interlectoral y se dan el 28 de noviembre de este año. Adicionalmente, la matrícula gratuita de educación superior para universidades y institutos técnicos ecológicos en los estratos 1, 2 y 3. Esto cubre el 97% de nuestra matrícula de educación superior. Tercero, el plan de choque de empleabilidad, 500 mil empleos para los jóvenes que se verán beneficiados los empresarios con el 25% de un salario mínimo de ganas mensual vigente, sin contacto a una persona entre 18 y 28 años. El tercer anuncio, el programa Jóvenes Propietarios, la tasa de interés más baja del mercado en crédito hipotecario que se ha dado en Colombia a través del Fondo Nacional del Ahorro. Una garantía de hasta el 70% y, adicionalmente, financiación del 90% de la vivienda. Y, por último, el programa de créditos para jóvenes agro-agro en créditos agroindustriales y agropecuarios de hasta el 100% del crédito que se solicita en ese proyecto. Esto, posteriormente, toda la información se va a seguir recolectando y vamos a tener más acciones de más carácter inmediato, pero, adicionalmente, sacaremos un cómpest de juventud que tendrá acciones de mediano y largo plazo para los jóvenes del país. Consejero, ¿han identificado ustedes, de pronto, de alguna u otra forma, cuáles son, o qué es más o menos lo que exigen los jóvenes del Departamento de Antioquia en comparación con otras regiones del país? ¿En qué se enfocan las solicitudes y estos diálogos de los jóvenes del Departamento? Bueno, realmente, una de las cosas que hemos encontrado es que lo que los jóvenes nos piden es bastante homogéneo en todo el país. Primero, garantías para realizar la manifestación pública y paz y mucho. Por esa misma razón, la semana pasada, el ministro del Interior, la Cúpula Militar, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la MAPOEA, la ONU, jóvenes de diferentes entidades de participación en plataformas de derechos humanos y la Consejería Presidencial para la Juventud, instaló la Mesa de Garantías para la Manifestación Pública y Pacífica, donde tuvimos dos resultados. Un primer resultado es poder trazar una ruta metodológica para la protección de la manifestación pública y pacífica. Y segundo, la creación de una subcomisión que hará comisiones regionales en los diferentes territorios del país, enfocados únicamente a jóvenes y posibles hechos de violencia que se hubiesen presentado en el marco de la manifestación. Y adicionalmente, los temas recurrentes son empleabilidad, emprendimiento, conectividad, educación, medio ambiente, cultura y conectividad. Juan Sebastián Arango, consejero del Gobierno Nacional para la Juventud. Consejero, una última antes de despedirlo. ¿Qué se prevé y qué es lo que más están solicitando los jóvenes como palabra común en el territorio nacional en el marco de estas jornadas que se están viviendo en el país, de protesta, de paro nacional? Los jóvenes han protagonizado muchas de esas manifestaciones. ¿Pero qué es lo que se escucha en común en todo el territorio nacional por parte de estos jóvenes? Educación, empleo, colectividad y salud mental. Esos son los cuatro temas fundamentales que los jóvenes nos están tocando en las de esas en todo el país. Bueno, consejero, pues gracias por estar con nosotros, por contarnos cómo avanzan justamente esos diálogos con los jóvenes de nuestro país, cómo avanzan también las jornadas en el departamento de Antioquia. Como ya usted lo decía, ya son más de tres mil los jóvenes los que han participado en más de noventa mesas en veinticuatro departamentos. Juan Sebastián Arango, consejero del Gobierno Nacional para la Juventud, está ahora en Telemedellín AM. Feliz día, consejero, y muchas gracias. Feliz día para usted, muchísimas gracias. Muy bien. Siete de la mañana, cuarenta.